Estuve aquí con mi novia, vamos a jugar de Cineville, es una paquetilla, nos vamos a reír de ella A ver, no sé cómo es... Porque no puedo chillar Porque... vamos allá, o sea, a ver, cómo va esto A ver, me dijo que le onda hasta ahí, no tiene cualidad No, es que no sé cómo cambiar el... jugador Ya he puesto listo Seleccionar personal No sé No Dices, seleccionar este, 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 R Ah, vale, para allá te coges... me dices así O ves jugador Bueno, yo prefiero la niña Yo me cojo A Ah, escoge lo que quieras Yo a este, a ver, vamos a probar ¿Tú la chica? Ah, cógete la negra Es que no hay más chicas ahora, no sé por qué en esta partida no me salen más chicas Dale Los mercenarios sin PDA, vamos allá Comenzar partida, la van a matar a mi novia La A es esta La X ¿Y B? B es redondo Ah, eh, ah, ah, ah Sí, como no está mando Es como si fuera el mando de X Te van a matar, mi amor Te van a matar Vale, vamos allá, tú eres la de abajo Vale Trabajar en equipo y derrotar ahora cuanto más dos tiras mejor Si derrotáis varios enemigos de una forma consecutiva, recibirás una recompensa E, R2 y R... y él A ver... Con E... con A se corre Hay que darle en la cabeza, si no nos mueren Ay, 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 espérate que detrás tengo una... ¿Dónde estás? Ay, qué malas doy, tío ¿Dónde estás, tío? No Voy a por ti Dispara R2 y... Mira, mira, tío, pero este no corre o qué Pero estoy buscando Tía, no sé ni qué hago R2 y... Ahora, mira, patadita ahí de ti Mira, mira, patadita en coche y todo Te están dando una carne Uy, no, me quemé Disparales Tienes que moverte, que si no te vas a morir ahí Vale, pues me muevo Pero vente, vente pa' aquí, ¿dónde estás tú? ¿Para dónde? ¿Dónde estás tú? Mira, mira, mira Te estoy encontrando y tú te estás alejando de mí Aquí, ven, ven, estoy ahí Espera, 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 déjame Corre, te das, ves Corre, corre, muévete, 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 muévete de ahí ¿Para dónde me muevo, cara? Pero muévete ahí, no ves que hay millones de son Pero es que yo no sé ni dónde estoy Ven, corre Ah, estás detrás de mí Ven Ven Que voy, pero no sé dónde estás Aquí, pa' qué te Mírame, soy ahí ¿No me ves? Es que sí, que te veo, cabrón Ven, sube la escalera Ah, pero, 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 que me dan Pero, ¿por qué no corre? Tú mandas una mierda Es que no, no va a correr Si eres tú Mira, que no corre Tú corres, mi niño Pero ya estás corriendo Con nada se corre Ah, corre así de espacito Y yo me caigo Ah, estoy bajando las escaleras Ah, no, 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 no Mierda Mata a ese policía ¿Por qué no puedes matarlo? Porque ya no tienes balas No puedes, ¿y cómo se recuperan las balas? Ah, vale Cuida que te hace ahí mucha gente Corre, eh No te quieres parar en ningún sitio Vamos Levantate, levantate, levantate No, ahí te bajamos Baja la escalera No, 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 no No puedo matar ese perro Te dejé, Kari Te dejé Que asqueroso Ah, me mataron Ah, me convertí en zombie Bájate Venga, baja Venga, baja Que asquerosa Esta le pizan las pie A ver Construye Mueve el tío bien Que yo mueve el tío bien Mueve, corre La vete para acá adentro Ay Nah, yo morí Se acabó la partida Primera partida conmigo Amor ¿Le diste más o menos? Bueno, más o menos Bueno, muerte Como máximo Matamos a esos Baja otra vez Te dejé un juego fácil A ver, mueve al jugador Vienes que corres del lado Corres así Pero es que yo qué sé A ver, tú mueves el jugador como quiera Y vas del lado Pues vas del lado Bueno, es que yo voy del lado por la vida Venga, ya va Va, me va a coger otro jugador Por qué te quieras Ah, pero por qué te... ¿Qué haces? Ah, yo no he hecho nada Atrás Se corre con esto Pero es que yo voy a ser la negra Esto no es Ya, este, gente A ver, venga R1, R2 L2 y el S se dispara Cuando se atacan las balas ¿Por eso? Cuando veas balas en el pelo Undes esto y la coges Y así tienes munición Y plantitas De coca Venga, que divertido Venga, que así que no se pierde hoy la historia Venga, vámonos Let's go, everybody Everybody, let's go Everybody, let's go Voy a por ti Hay que coger tiempo Ah, concha, let's Tío ¿Qué te pasa? Vente pa'ca atrás Vente, mírame ¿Para dónde estás? Aquí estoy yo ¿Aquí? Madre mía, ahí, adelante tuyo ¿Dónde es? ¿Qué no hago? Ahí no, atrás tuyo Yo no sé dónde te vas Pues a verte ¿Dónde estás? Tío, ahí tengo autobús No te puedo ir Pero mira bien Pero mira bien Ahí, ahí Vente, vente pa'ca ¿Para dónde? Un día por acá Pero mírame, sígueme Que yo quiero matar a un Johnny Que te van a matar Uy, hombre, ese cabrón Se te enamores, juega puta Pobre Ya está, perro Se me pegó el idioma De este Toma, traqué, toma, traqué Pues toma pa'ca Que te enamores ¡Ey, juega! Que muero, que muero Me voy, me voy Vale, gracias Hasta luego Pero que no puedo Mira, ya está Es que si te quedas ahí Ya trancada Que están dando Con una emplomida Mira pa' allá Te estoy salvando la vida No, mira No sé ni lo que hago Pero mira bien Vente Que no puedo salir Que me tienen aquí Atascada Sal de ahí como puedas Venga, corre, corre Venga Vente pa'ca Para acá, donde A la derecha Uy ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Pero tío Pero cari que no veo A ver, quítate, quítate Voy a partir Sí, porque no se han ido Uy ¡Este se ha caído! ¡Me mordió! Me he convertido en una zombie Uy Pero, pero ¿Qué haces? ¡Chavo! ¡Pardadita! Toma pa' que estén ¡No me doles! ¡Uy! No tengo balas Ahí este Apunta a disparar Vente, vente Apunta a disparar Es por solo Flavida ahí Véate cubando toda Mira, nos vemos en las escaleras Te espero Aquí te espero, Joe Voy Ven, Joe Joe ¡Ay, que me estás matando Por tu culpa, Joe! Vamos, vamos Sube las escaleras Corre Corre, corre, corre Corre, negra Corre, negra Ven, sígueme Corre, negra Que vienen ahí, negra ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! ¡Ay, negra! Por la derecha, por la derecha Por la derecha ¡Derecha, vamos, negra! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Madre mía ¡Mueve la cámara Para ver para adelante! ¡Que muevo, hombre! ¡Que muevo! ¡Que no tiene como ¡Venga, corre, corre, corre! Que me van a matar ¿Y ahora dónde hay que ir? ¡Madre mía! ¡Hay que bajar las escaleras! No, espérate Puedes que buscar tiempo ¡Ven por la izquierda! Izquierda Uy, pero ¿para dónde va esta man? Ya te viste por el otro lado ¡Ay, es que yo quiero hacer par separado, pues! Es que te maten Porque ya no te vas a salvar ¿Viste esa matanza de texto? Nadia te mataron Y me mataron ¡Voy a por ti! ¡Uy, me violaron para ti! Ya moriste, te comieron Por no seguirme ¡Uuu! Me comieron los brazos Ya murió Era un paguete ¡Ya! ¡Nunca he jugado en la playa in the middle! ¡Yo juego de él! ¡Sí, que mueve! ¡Vente conmigo! ¡Como mucho jugaba las peleitas Justas de ¡Iya, Iya! De dos botones Eso también hay Pero me los tengo que descargar A ver qué otro modalidad No hay modalidad ¿A serio? ¿Cómo le llaman esto? ¿Un principiante? No hay modalidad No hay modalidad Un predador A ver Hay que jogar online Diko online Pues esto es tan guapo, no debería tener juego Solo se pueden mercenarios Pues mercenarios Bueno, falta ya partida Este es el nieve Que se puede decir que yo no hablo así Que si me pegan y digo no al lado de este No se pueden coger esos jugadores ¿No se pueden coger eso? Yo león ¿Era con X o con X? ¿Qué le da? Esta no vale La última Ya no hay más partida Y podemos ser chiringuitos de pepe Es muy recomendado que veáis Veáis chiringuitos de pepe Riréis mucho Y queréis reír más con las payasadas Ver hombres, mujeres y viceversa También Full mentiras Full atracos Solo pon por el dinero Full cool los dice tal Lo único que vende No sé dónde estás Ah, mira, estás allí Uy, va, pedazo de bicho Va por ti No puedo, así yo ¿Por qué no corre? ¿Qué haces? Con X se corre Ah, se coloca un bicho La bichana, por ser Ay, mira, viene un bicho Mátalo Para, ¿pero qué haces? Porque tiene veneno O algo a eso Explota, se le disparaba De cerca Uf, le volé la cabeza Con abajo Ay, uy, Kori Kori, ¿qué hago? Redondo ¿Redondo, redondo? Venga, sal Sal de allí Un bichana a matar Voy a por el tiempo Es que me tienes que seguir Búscame Sal de ahí Tú camina Ay, me has dicho que se corría con Ah Digo, con Con X Con A, B, C, D, F, G Con X Yo no sé ni dónde está mirando este tío De verdad Mira, si ves, no digo Que voy yo por la vida de lado No sé ni dónde mirar Mira, tú mira Hostia Te ha salido un bicho Puto bicho ese que grita Es un asco Ay, bueno, he matado a dos Que me da la alegría De verdad ¿Dónde estás? ¿Y tú por aquí te encuentro? Sí, estoy por ahí Mira, si estás ahí ¿Dónde estoy? ¿Para la derecha o para izquierda? Derecha A la derecha, parce Vente Ay, parce Pues a mi jame Aquí hay tiempo ¿Dónde estás? No, hasta que cambiaste de arma Un momento Uff Vente, que te van a matar Cañonazo Ay, mi primer cayonazo Ay, que no sé ni dónde mira Mira para arriba, para arriba, parce Corre, corre, corre Vista, vale, dale Lesbo ¿Por qué lo matas a ese compañero? Venga, vámonos Ah, no, parce Viene por la derecha Aquí me falla Ay, hay un perro canino Un canino, un canino ¿Un perrito? ¿Me matas a ese perro? Uff, yo me fallé Tengo que matar al perro Ah Yo no puedo matar al perro Porque yo soy amiga Muevete, corre Sígueme Te sigo, te sigo Uy, ¿qué pasa? Hay que matar a ese perro de allá arriba Ay, hay que matar a ese perro Toma, disparame ¿Cuál es, eh, mi amor? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Uy, ya pensé Toma, perro feo Vamos La es este ¿Cuál? X ¿Dónde estás? Dale Ven, ven, por ahí, por ahí, por ahí Ven Mira la cámara Para adelante Tú siempre la cámara Para adelante No la quieres para atrás ¿Pero qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué estás haciendo otra vez para atrás? Te pierdes tú sola Yo sí Vente Dejais parar, ven Por aquí, cojones Por aquí Ah, por atrás Es que estás mirando la cara para adelante Para tu jugador La cara nunca se le ve al jugador Así, así tienes que llevar la cámara Pero para atrás Hombre, es que estoy atrás Ah, vale Ay, qué raro Debe ser hacer zombie, ¿no? Ya, por aquí Ven, corre ¿Vas por aquí? No sé, ahí, al fin Madre mía Ah, no pa' que te he dado Ven, sorry Por aquí, derecha o izquierda Derecha ¿No me has visto? Sígueme Uy, ¿por qué es de izquierda? Ah, ya te dije Mira, ven que te voy a curar Amigo, amigo, ven Espera, espera Detrás Toma, te hueles mal Espera ¿Qué pollas? Tú le ves Este huele a rato Ven Ay, se mete por otro sitio Madre mía Que yo no me he metido por otro sitio Estoy detrás de ti Ayúdame Voy, voy Mira pa' allá Mira pa' allá Que tiene izquierda, parce Que tiene super blindaje Venga, dale, tío Venga, corre Venga, venga Venga Salta con X Con X Salta Vente, vente, vente Corre, vente Que vamos a disparar a eso A la izquierda Eso es ahí Disparale Pero que yo le disparo Ya no tengo balas, huevo, no Detrás de ti Te explico Granada ¿Dónde estás? Te estás perdido Vente, vente Sígueme Venga, mira pa'lante Mira pa'lante Mira pa'lante ¿Qué hace, Kari? No entiendo O sea, vamos a ver A ver, esto solo se pone así Solo se gira pa'l lado Tú vente, sigue Vale, pero no me regañes Sigue, mira Ese man es un bobo Yo no sé ni dónde A ver, sigue recto Sigue, ven Ahí abajo Ah Ah, venga, tío Ya, sígueme A ver La pantalla Arriba y abajo Se baja Tú no muevas eso Si yo no bajo No muevo eso Mueve, vente Que no se despegó Vente, vente Corre Corre, corre, corre Corre, corre Que me van a dar hechazo Corre ¿Dónde está? Arriba, arriba Sí, muy bien Ay, que me van a matar Que me van a matar Por tu culpa Por mirarte Que no tengo ni balas Vámonos por aquí Corre, corre Por la izquierda Derecha, derecha No tengo armas Tengo armas ¿Dónde estás? Mueve, hombre Es que te demoras mucho Es que no sabía dónde estás Ven, ven Levántate Si yo me levanto Venga, dale Tienes ni balas Ya ni dispares No Tú solo sobrevives Mi arma es pasiva No, si se tiene hechazo ¿Dónde estás? Vente No vayas a morir Quita de ahí Que hay una gran Mira ese Lo Lo Tomate ¿Subimos las escaleras? Sí, sí Vente Así, mira Así se juega Bien Vamos a poner una mina aquí Una mina ante personas Uy, uy Que me va a saltar la mina Uy, parce Pero ayúdeme Pero donde se me lleva Corre tío Que te vas a disparar Miren que vienen aquí un montón Espérate Corre para acá Mira los que vienen ahí No tengo hermos balas Ay, que me están disparando Sus sapos ¿Y no tengo balas? Ya me compré yo Un poquillo de balas Oh ¿Y cómo puedo hacer? Toma paquete de amor Es papel Ah, puedo con cuchillo Májate bien Toma, toma, toma No, salte Corre, ven Ven, ven, ven Sigue por atrás Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Por atrás, para atrás Ven, corre Corre, vamos por aquí Ven Vente, vente, vente Ven Corre, corre Por aquí Ahí, ahí, ahí Ven, baja, baja Baja, baja Uy, las molé Marica Ay, pero ¿dónde va este? Mierda, vamos a muerir Tira Sí, porque no tenemos balas Por al bicho Ah, vente Que te voy a curar A ver No, me cure yo solo Ah, no, nos curamos los dos Ah, vale Me cure yo solo ¿Dónde estás? Toma ya Vente por aquí Vamos a matar a este perro pata Uy ¿Dónde estás? Vente, vente Ah, vale, vale Que ya viene el helicóptero Hay que estar ahí Hay que aguantar Bueno, nos aguantó Que flipas Ven, sube por aquí Por la izquierda Por la izquierda ¿Por la izquierda? ¿Por aquí? Aquí, aquí, aquí Atrás, atrás Volve atrás Corre Vente Uy Ay, chucho Ay, chucho Esto Mira, mira, mira Uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ganamos Ganamos Ah, sí Habría que hacer puntuación Nada más Pero Bueno, ya le voy gustando Gustando Ya me va a gustar Ya le voy gustando Ya te va gustando el juego Por fin Finanza el juego A la cuapa de la partida Bueno, está mejor esto Que el chivo Va, estás preparada Para la campaña Que va Yo todavía no sé Si eso es más difícil Que la campaña ¿Qué dices? Sí Va, eso era de mercenarios Con mi novia Es una paquetilla He, 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 he 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 He, 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 he He, 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 he He, 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 he He, 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 he Gracias.